Evangelio según San Juan, capítulo 15, el verso 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, dígalo fuerte, porque separados de mí, nada podéis hacer Oremos para que el Señor hable, a veces estamos como a la expectativa que el último mensaje tiene que ser No, esté tranquilo, que ya el Señor, cada mensaje ha sido como el del cierre, ha sido fenomenal Yo me he gozado en el Señor, este es un humilde consejo y creo que el Señor va a hablar a todos y la palabra va a ser abundante para todos ¿Cuántos quieren que Dios les hable esta tarde? Levante sus manos por favor y vamos a pedir a Dios que Él se glorifique Dígale Señor, no le hable al vecino, hábleme a mí, háblame a mí Señor Yo quiero comerme esta última porción Señor Oh, ya se termina la convención Señor Jesucristo Pero todavía tu palabra sigue siendo efectiva, tu palabra sigue siendo maravillosa Gracias oh Dios por este momento especial Toma el control de todo mi ser Señor Jesucristo, espíritu, alma y cuerpo Señor Tú tienes el control de todos nuestros sentidos Oh mi Dios gloríficate en esta hora Señor y que tu palabra sea Señor de bendición para todos los convencionistas Aquí estamos Señor con las manos en alto No nos queremos ir Señor Jesucristo como llegamos Queremos irnos oh Dios con un toque de tu gloria llenos de tu provisión Señor Con una visión fresca, con una visión clara Padre eterno obra en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios Tenga la bondad y se sientan, vamos a estar atentos Voy a tratar de puntualizar el sermón en esta hora Estaba pensando en el lema de la convención Firmes y constantes en la fe de Jesús Ha sido un lema bien bonito Y todos los predicadores han tenido que ver con el tema Mensajes como el primero que escuchamos del misionero en México Y así secuencialmente Dios nos ha ido hablando a todos Y esta tarde quisiera decir un poquito En este consejo, en esta reflexión ¿A qué grupo correspondes? Es lo que yo quiero que reflexionemos Vamos a mirar varios grupos en la iglesia Y yo quiero que usted se vaya identificando con alguno de ellos Y al final podamos concluir realmente en cuál quieres estar Porque yo estoy seguro que lo que dice la Biblia es real Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Anoche nos enseñaban de la fe Y la clasificación de la misma Como cinco partes tocó el hermano Fernando Y yo quiero hablar hoy sobre los grupos que hay en la iglesia Y que el Señor nos ayude como a identificarnos Y como a estar claros en lo que el Señor quiere hoy con nosotros Porque yo estoy seguro que si algo quiere el Señor es que estemos firmes en Él Porque si retrocediera no agradará mi alma Pero nosotros no somos de los que retrocedemos Sino de los que tenemos fe para preservación del alma Alguna vez el salmista se preguntó Si fueran destruidos los fundamentos Que ha de hacer el justo Pero la respuesta está en el Nuevo Testamento El fundamento de Dios está firme Y conoce el Señor a los que son suyos Y apártese de iniquidad Todo aquel que invoca el nombre de Cristo El fundamento está firme Porque esta iglesia no está fundada en los hombres Esta iglesia está fundada en Cristo El único que puede decir Mi iglesia es el Señor Jesucristo Porque para tener iglesia hay que vivir como Cristo vivió Hay que morir como Cristo murió Y hay que resucitar como Él resucitó Y eso solo lo puede hacer este Dios maravilloso Y en esta tarde la iglesia no está fundada en Pedro No está fundada en Juan La iglesia está fundada en Cristo En esta hora y las puertas del Hades No prevalecerán contra la iglesia Estamos en el lugar correcto Con el Dios correcto Él es el Salvador de todos los hombres Mayormente de los que creen Cuantos dicen amén en esta hora Dele una alabanza fuerte al Señor Oh aleluya Así como en la casa cuando hay varios hijos Son de la misma Del mismo padre, de la misma madre Mismos genes sin duda Pero todos tienen cualidades diferentes Unos salen muy callados Otros salen de esos muchachos Que hablan demasiado Que se mueven Otros son muy quieticos Aunque sean del mismo papá Y de la misma mamá Pero yo quiero decirle en esta hora Que en la iglesia también hay diversidad De grupos Hay personas muy quietas Muy pasivas Pero hay otros muy alegres Que alaban al Señor con el alma Lo importante es que el papá no dice Este no es mi hijo porque es quietico O este no es mi hijo porque es muy travieso Él es padre de todos en esta hora Oh y yo estoy seguro Y es de respetar a aquel que está quietico Pero también es de respetar a aquel Que le gusta alabar a Dios con toda el alma Yo quiero que en esta noche Alguien pueda alabar al Señor Con todo su corazón Porque a veces entramos en esas polémicas Que este es menos consagrado Porque se mueve más Que este es más consagrado Porque es más quietico Pero ni el uno ni el otro Aquí todos tenemos diferentes formas de ser Pero el Señor es el mismo Yo no sé cuantos creen eso Y dicen amén en esta hora Denle una alabanza fuerte al Señor Jesucristo Ay hermanos Aleluya Y en este grupo de personas que quiero hablarle Están Empecé a mirar el mensaje Y a ir escogiendo Y el primero que yo quiero hablar Son los hermanos que cojean Se acabaron Se acabaron los aménes Pero ahí están los hermanos que cojean Es más Si hay bíblico Dice el Señor Para que lo cojo Para que lo cojo No se salga del camino Ahí están los que cojean Son los que Parece que no pueden avanzar Mantienen bajos de defensas espirituales Les afectan los cambios Les afectan las tentaciones Les gusta lo de adentro Pero no quitan la mirada de lo de afuera Les gusta lo de adentro Pero tienen la mirada en lo de afuera Y hay una semejanza en Eutico En Hechos de los Apóstoles Eutico es un joven Que fue a escuchar el mensaje Que predicaba Pablo Pablo disertaba larguísimo Y Eutico estaba sentado En la ventana En un tercer piso Y cuando uno está sentado En una ventana Está escuchándolo de adentro Pero también está escuchándolo de afuera Y el problema fue que Eutico Se quedó dormido Y la Biblia dice que se vino Del tercer piso Y cayó al suelo muerto Pero gracias a Dios Ahí estaba un hombre de fe Que podía orar Ahí estaba un hombre de fe Que podía mostrar El poder de Dios Yo quiero decirle No te sientes en la ventana Algunos dicen Hermanito Para vivir así Es mejor que se vaya del todo Pero yo le digo esta tarde No te vas a ir del todo Si tienes un pie adentro Y un pie afuera Mete el que tiene afuera Mételo adentro Y vive para Dios El resto de su vida Vive para Dios Toda su vida Hoy yo creo que ese aplauso Tiene que ser mejor Para la gloria Del Señor Jesucristo Dígale al que está al lado Si tiene un pie afuera Métalo Aleluya 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 Está el otro grupo Por eso yo le dije al inicio Vaya mirando con que grupo se identifica Está el grupo de los que entran y salen No los escucho Está el grupo de los que entran y salen Son cristianos de temporadas Están un tiempito bien Y un tiempo mal Y cuando usted menos piensa Se desaparecen Entran y salen Esas personas Lo que no han entendido Es la revelación tan grande de este mensaje Les parece todo igual Lo santo y lo profano Tienen ojos y no ven No se afirman Pecan con facilidad No hay temor del Señor en ellos Se acostumbran a esa forma Son temporales Volubles De doble ánimo Son presa fácil del enemigo Se desaniman con facilidad Se acomplejan muy fácil Entran y salen El pastor no me saludó No me vinieron por mí No vuelvo a esa iglesia Oh me miraron mal No me dieron la ayuda Ellos entran y salen Pero también digo esta tarde Aquí hay gente que por encima de todo Se quedará Siguiendo a este Dios poderoso Todos los días de su vida A ver por qué no levanta las manos Un momentico Ahí donde estás Y dices Señor Yo no quiero ser de esos Levanta las manos Un momentico por favor Viene un grupo peor En serio Y es el grupo de los que no regresan Hay unos que van y vienen Pero hay un grupo que no regresa Son como la mujer del Lod Se quedan paralizados en el tiempo Se vuelven enemigos de la iglesia Y la Biblia dice que el que no es con nosotros Contra nosotros es Ejemplo de Judas Ellos solitos se matan Ellos solitos terminan quitándose en la vida No regresan La traición no se los permite La conciencia no se los permite Son enemigos del Señor y de la iglesia Enemigos de los diezmos De las ofrendas Se vuelven como Saúl con David Un enemigo quería matarlo Y los que estamos aquí esta tarde No ha sido fácil Cuántos nos quisieron matar al principio Pero aquí estamos todavía Sanos y salvos Porque hubo Dios que nos guardó De todas aquellas cosas Yo recuerdo muy nuevo en la iglesia Alguien casi me mata Porque conocí al Señor a los dieciséis Eso fue como ayer la verdad Dieciséis años y yo llegué con toda el alma Hermano uno viene de un mundo perdido Por eso no me le prohíba a la gente Que alabe a Dios con el alma No me le prohíba Déjalo, déjalo que viva su infancia espiritual Déjalo que si él quiere correr Déjalo correr Si él quiere brincar Déjalo brincar Déjamele tener infancia espiritual Por favor No me lo madure biche Déjalo, déjalo en el proceso Wow Yo creo que alguien que está aplaudiendo Sabe por qué Lo está haciendo en esta tarde Aleluya Aleluya Cuando llegué al Señor Adoraba a Dios con toda mi alma Yo recuerdo que no fallaba La segunda banca de la iglesia Y cantaba Y brincaba Y lloraba Y claro El pelo mío no ha sido fácil de adorminar Y yo terminaba despelucado Y resulta que una hermana De esas bien consagradas Que es lo más terrible Una vez me dijo Hermano Lo que usted hace es de la carne Y yo le dije Hermanita Yo no entiendo ese lenguaje Yo no sé si es de la carne Pero yo siento algo tan especial Y yo quiero seguirlo sintiendo Todos los días de mi vida Y hasta el día de hoy Yo me quedé mirándole Y le dije Hermana Ore por mí Que si es de la carne Se me acaba Pero si es del Espíritu Permanece Y hasta el día de hoy Eso sigue conmigo Lo que es de Dios Permanece Lo que es de Dios No se acaba Él es inagotable Alguien atrás Alguien atrás Lo está escuchando Wow Wow Yo creo que alguien Tiene que alabar Al Señor con fuerza Hermano Si a usted ya Se le acabó esto Todavía hay más Si usted ya no tiene De esto Todavía hay más Aquí hay más Para usted En esta noche Aleluya Aleluya Porque parece Que alabar a Dios Y brincar Y glorificar al Señor Es de nuevo Usted no ha escuchado Esto que le dicen Déjalo que eso Se le apaga Déjalo que eso Se le quita Yo veía ahora Aquí al obispo Danzando Y yo decía Wow Esto no se acaba Porque el que no lo dio Tiene todos los días Más para darnos Todavía hay más En el Señor Hay otro grupo Vamos a ir repasando Este grupo De los que cojean De los que entran Y salen De los que no regresan Pero hay otro grupo Y ahí quiero detenerme Un poquito En esta hora Porque son los que están Al pie del estanque Ellos están ahí Pero con ellos No sucede nada Escucha Este hombre Perseveró 38 años Nosotros aquí Llevamos 30 Pero él perseveró 38 años Yendo al estanque Era constante Siempre estaba ahí Creía Lo que allí sucedía La fórmula O el poder Sustentarlo Es que él siempre iba Vio mover las aguas Muchas veces Muchas veces Vio maravillas En otros Pero en él No sucedía nada Que eso era Lo más triste 38 años Viendo que otros Se sanaban Pero él seguía Enfermo Pero lo que a mí Me agrada Es que le llegó Su día Le llegó Su momento Le llegó Su oportunidad Yo no sé Si usted está En ese grupo 38 años Al pie del estanque Viendo que otros Reciben el Espíritu Santo Que otros son sanos Que otros Le sirven al Señor Que otros avanzan Que otros Están constantes Y firmes Y usted está Ahí como estático Pero esta convención Se hizo No sólo Para decir Que estamos Celebrando 30 años Esta convención Se organizó Porque en esta convención Se están moviendo Las aguas Y en esa época Cuando se movían Las aguas Cuando el ángel Descendía Y tocaba las aguas El primero Que se lanzaba Quedaba sano La oportunidad Era sólo para uno Pero en esta tarde La oportunidad No es sólo para uno La oportunidad Es para todos Los que estamos Aquí en esta hora Tú puedes Tú puedes Meterte al estanque Alguien que lo crea Que por favor Lo demuestre Con ese aplauso Un aplauso tan fuerte Como nunca Se lo ha dado Al Señor Creo que ese aplauso Está muy débil Alguien tiene que Alabar a Dios Cuántos años Llevas Hermanos Muy bonito Todo Que convención Tan linda Que auditorio Que músicos Que predicadores Que maravillas Pero conmigo No pasó Nada Yo no quiero Que eso suceda Usted no se puede Dar la media vuelta A esta hora E irse para su casa Sin que suceda Nada Porque a ese hombre Le llegó su momento No llegó el ángel Llegó el que manda A los ángeles Llegó Jesús Esa tarde A ese lugar Jesús llegó A ese lugar No llegó un ángel Llegó el que manda Los ángeles Aleluya 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 Mira el nombre Hay poder En el nombre Del Señor Jesucristo Alabe al Señor Con toda su alma Alabe al Señor Con toda su alma Mira 38 años Eso es mucha perseverancia Ese día Como este día El Señor Le pregunta ¿Quieres ser sano? Y Él se apoya En los demás No tengo Quien me meta Al estanque Él no sabía Quien estaba ahí Sabe que hay gente Que va a nuestros templos Y viene a nuestras convenciones Y no sabe Quien es el que está aquí Oh que lindo Ir a la convención A darle un abrazo Al hermano Oh que lindo Ir a la convención A encontrarme Con fulano de tal Voy a ir a la convención Porque fulano Me debe plata Y me va a pagar No saben Que es lo que pasa aquí Pero algo más grande Que este salón Está aquí La gloria de Dios Está aquí En esta tarde Aleluya Aleluya Mira Si sabes que Dios Te está hablando No te quedes callado No te quedes callado No digas No tengo quien me meta Al estanque No, no, no digas No tengo quien me meta No tengo quien me ore No tengo quien me ponga Las manos No tengo quien me diga Aleluya Que nadie te diga nada El que bautiza Con espíritu y santo Con espíritu santo Y fuego Está aquí En esta hora Mira Aleluya Aleluya Treinta y ocho Treinta y ocho Años allí Recibe, recibe, recibe El espíritu santo Recibelo, recibelo Llegó, llegó tu hora Llegó tu día Llegó tu día No digas No tengo quien me meta El que te llena Está ahí Está ahí Está ahí Recibelo Por ahí Por ahí Se está moviendo Por ahí Se está moviendo Por ahí Está llenando Habla en nuevas lenguas No más excusas Hermano Yo vi como otro Danzaba Yo vi como otro Se sanaba Yo vi como otro Cantaba Pero tú Jesús le dice Quieres ser sano Y Él da una respuesta Lógica Claro El hecho de estar aquí Demuestra que quiero Ser sano Pero no tengo Quien me meta Jesús le dice Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Cuánto llevas En la iglesia Cinco años Tres Diez Quince Viendo 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 Cómo se mueven Las aguas Porque si se mueven La gloria de Dios Se ha movido Ahí donde tú asistes La gente Se ha entregado El Espíritu Santo Ha descendido La gente Se ha sanado Las aguas Si se han movido Pero que ha pasado Contigo Esta tarde El Señor va a hacer Algo impresionante Aquí Escucha Yo quiero avanzar Un poquito Como para llegar A las conclusiones Finales Hay otro grupo Y aquí de pronto Es un poquito Más fuerte En el sentido De altura Los que estamos Ministrando En el templo Y cuando hablo De los que estamos Ministrando Tiene que ver Con ministros Con pastores Con líderes Con personas Que ayudan Estamos ministrando Los que cantan Los que Ayudan En la puerta Los sugeres Los porteros Todos los que Ayudamos Los que estamos Ministrando Y quiero hablar De una situación Específica Porque hay gente Porque hay gente Que se acostumbra Solo a ir Y van Por costumbre Y no hay Más nada Que hacer Entonces me voy Y viven allá Y no es que Sea malo Lo malo Es que se Acostumbren Solo a ir Y no a entender Que es lo que Pasa ahí Un mensaje Más Una canción Más Un derramamiento Más Pero para ellos No, no hay Interpretación Y ahí es donde Yo me quiero Meter en esta tarde En el nombre Del Señor Jesucristo Porque ahí está Zacarías Ministrando En el templo Y dice la Biblia Que su esposa Y él Ambos eran Ancianos Ella era Estelir Y dice la Biblia Que eran Justos E irreprensibles Eran de buen Testimonio No eran De mal Testimonio Eran de buen Testimonio Pero se Acostumbraron A una Realidad Escuche Y hay gente Que se Acostumbra A cosas Y yo no me Quiero Acostumbrar A venirme A un lugar De estos Y irme Sin la Gloria De Dios Yo sé Que yo vivo En la presencia En la Gloria De Dios Yo lo Entiendo Y lo sé Oh Pero lo que Aquí sucede Hermano Es algo Extraordinario Cuando uno Viene a estas Convenciones Cuando usted Va a la Iglesia Hermano Uno llega A veces Abatido Y vuelto Nada Y yo no sé Si a los Predicadores Les pasa Pero a mí Me pasa También A veces Uno llega Hasta sin Mensaje Y no porque No estudie No porque No lea No porque No ore A veces No fluye Nada Pero de repente Llega uno A la Iglesia Y empieza A adorar A Dios Y se suelta La gloria Y la palabra Viene Fresca Mire Ellos no eran De mal Testimonio De buen Testimonio Pero son De los Que ya El Espíritu Santo Se derrama Y ellos Están Mirando A todo El mundo Porque Se creen Tan Antiguos Que ya Para ellos No es Y cada Que Dios Habla Tan bueno Que le habló Al hermano Fulano Que tristeza Que no vino Perano Al culto Porque para ellos Ya no es Escuche Y ahora que El hermano Estaba predicando De las columnas Yo pensaba Para mis adentros Y la mayoría De nuestras columnas Se han ido Yendo con el Señor La mayoría De las columnas Se han ido Ya muriendo Están en la presencia Del Señor Y esto no se va a acabar Esto sigue La historia continúa Sabe que es lo que va a suceder Que Dios va a levantar Nuevas columnas Y las nuevas columnas Están aquí En esta hora Yo no se si lo crees Pero si lo crees Por favor De un amén Bien fuerte Un aplauso Al Señor Con el alma Un aplauso Al Señor Con el alma Aleluya Zacarías Zacarías Se está ministrando Cuidado pastores Cuando Dios Nos dice algo Porque a veces Queremos Es lo nuestro Y no lo de Dios Hay que tener cuidado Porque a veces No es mi mensaje Sino lo que El Señor quiere Aló A veces no es lo que Yo anhelo Es lo que Dios Desea con el pueblo Escúcheme bien Ellos estaban allí Zacarías Se está ministrando Pero de repente El ángel Le habla Y Zacarías En vez de creer Lo que Dios Le dice Lo puso en duda Dice Y como me doy cuenta Y como sé Que lo que me estás diciendo Es real Cometió el peor error De su vida Estaba enseñado O acostumbrado A ver a Elizabeth Estéril Se enseñó Al problema Se enseñó A la situación Se enseñó A la crisis Él se enseñó A ver a Elizabeth Estéril Y cuando el ángel Le habló Que Dios Le iba a dar Hijo Él no creyó Cada que hablamos De lo que viene Nos da como miedo Cada que hablamos De que Dios Va a ser algo mayor Nos da como susto Pero yo quiero Predicarlo En esta tarde Con toda mi alma Viene un avivamiento Mayor para la iglesia Han pasado Treinta años Pero lo que viene Es mayor Lo que viene Es mayor La gloria Postrera De esta casa Será mayor Que la primera Cuando uno habla De esto Hay gente Que se resiste Hay gente Que no cree Que Dios Nos va a dar Almas nuevas Que viene Un derramamiento Poderoso Del Espíritu Santo Que vamos a penetrar Los estados Que nos hacen falta Faltan 25 estados Pero allá se va a llegar Con este mensaje Poderoso Pastor No te acostumbres A ver los mismos No te acostumbres A las mismas cosas Dios se va A glorificar Dios va a ser Algo Alguien que lo crea Allá atrás Que por favor Diga amén Alguien que lo crea Allá atrás Que por favor Diga amén Yo no sé Si es que hay un pastor Que lo pueda creer Que diga amén No te acostumbres No te acostumbres A la misma gente Dios te va a dar Gente nueva No te acostumbres A pagar arriendo Dios te va a dar El templo Dios te va a dar Las cosas Las que necesitas Dios te va a dar Dios se va a glorificar Aleluya No te acostumbres A ver a Elizabeth Estéril No te acostumbres Que Dios puede abrir La matriz Dios puede abrir La matriz En esta tarde Un aplauso fuerte Para el Señor Jesucristo Un aplauso fuerte Para el Señor Jesucristo No te acostumbres A los mismos enfermos Dios se va A glorificar Aleluya Para el Señor Para el Señor lo mismo Lo que se viene Lo que se viene Para los Estados Unidos Será glorioso Lo que Dios Está preparando Es grande Lo que Dios Está preparando Es impresionante Y yo quiero invitar Y yo quiero invitar a alguien Que lo manifieste con un aplauso Que digaню Que diga yo quiero ser parte Yo quiero ser parte de eso que viene Para nuestra nación Yo quiero ser parte De eso que viene Para nuestro país Yo quiero ser parte De eso que viene Para nuestro Estado Oh Dios Se va a mover Mira Hay una palabra que se va a meter en tu vientre en esta convención Rabayay, Dayala Rabayay Que se vaya el espíritu de Zacarías en esta tarde Que se vaya el espíritu de Zacarías Él tenía miedo de romper el paradigma Tenía miedo a lo nuevo Estaba acostumbrado a lo viejo En esta tarde vamos a romper el paradigma Yo soy Gabriel y vivo delante de Dios He sido enviado para darte buenas nuevas Fue lo que le dijo el ángel Y como no creyó duró mudo nueve meses Yo le aconsejo que lo crea Yo le aconsejo que lo crea No vaya a ser que te quedes mudo Por ahí, por ahí ya hay pastores que lo están creyendo Por ahí ya hay misioneros que lo están creyendo Por ahí ya hay músicos que lo están creyendo Por ahí, por ahí ya hay gente que está ministrando Que está diciendo Ey, nos vamos a salir de lo mismo De lo que estamos acostumbrados Cantemos dos coritos Cantemos la misma canción para entretener Ey, no, 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 no Queremos ver la gloria de Dios Prohibido quedarse con las manos quietas Prohibido quedarse con la boca cerrada Abra, abra la boca para que Dios la llene De qué grupo eres De los que cojean De los que entran y salen De los que no regresan De los que están al pie del estanque O de los que están ministrando sin creer Lo nuevo que Dios tiene para hoy Ahí está el Espíritu Santo moviéndose Ahí está, ahí está Ahí está el Espíritu Santo moviéndose Reciba, reciba, reciba el Espíritu Santo Reciba, 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 reciba el Espíritu Santo De qué grupo eres Me falta el último grupo Y el último grupo Es de los que permanecen Yo no sé cuántos quieran permanecer Pero los que permanecen Tienen unas características Nada les afecta Ni los problemas Ni los cambios de pastores Ni las enfermedades Ni el mundo Ni las crisis Ni la escasez Nada, nada los afecta Nada Nada Porque ellos han entendido Que separados de Dios Nada, nada podemos hacer ¿A qué grupo perteneces? ¿A qué grupo perteneces? A los que permanecen Les pueden dar piedra Los pueden sepultar a piedra Y ellos levantan la mirada al cielo Y ven los cielos abiertos Los que permanecen El diablo los puede pedir Para zarandearlos como a trigo Pero ellos permanecen Yo quiero escuchar A los que quieren permanecer Yo quiero escuchar A los que quieren permanecer Diciendo amén Yo quiero escuchar A los que quieren permanecer Diciendo amén Pastor vamos a permanecer Líder vamos a permanecer Joven vamos a permanecer Sálgase, sálgase de la silla y vengase un momento por aquí adelantico, vengase Venga, venga que se está moviendo, venga, 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 venga No, no se quede allá, no se quede, los que necesitan en esta tarde un milagro Los que necesitan ver la gloria de Dios, los que necesitan que Dios les diga algo nuevo Venga, venga, vengase esta tarde Pastor, hace rato que voy, voy ministro Hace rato que voy y toco el piano, hace rato que voy y vocalizo Pero hace rato que Dios no me dice nada Hace rato que yo no canto movido por el Espíritu Hace rato que yo no toco movido por el Espíritu Hace rato que yo no predico movido por el Espíritu Aleluya, 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 aleluya Esto está terminando, pero está terminando como debe terminar La gloria está aquí en esta hora Los que permanecemos, no importa si estamos como Pablo Metido en la mazmorra, metido en el calabozo Pero él no está acomplejado, él no está amargado Él le manda una carta a Timoteo Levanta las manos por favor, levanta tus manos Levanta tus manos Hace rato que Dios no te dice nada, verdad Hace rato que Dios no te susurra al oído Hace rato que la piel no se le pone diferente Sintiendo que es Dios el que está ahí Hace rato que entras y sales Hace rato que estás sentado ahí posibilitado Viendo como el estanque se mueve Ese problema te postró Esa amargura te postró Esa situación de familia te postró Y estás pidiendo auxilio No tengo quien me meta No necesitas quien te meta Hoy Jesús te va a sanar Oh, mi Dios Oh, mi Dios